La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Muy buenos días, que Dios los bendiga, una nueva mañana juntos para compartir la palabra del Señor. Y estamos comenzando una nueva serie que está basada en el libro de Apocalipsis. Una serie que vamos a estar por varios, varios, varios encuentros juntos. Y para comenzar a pensar en esto, quiero tratar de pensar en las cosas que han pasado en los últimos días en la Florida y en otros países como el del Caribe, lo que ha sucedido con estas tormentas tan tremendas que han sucedido. ¿Cómo los desastres naturales nos asustan, nos afectan? Porque esto está fuera totalmente de nuestro control. Si recordamos lo que nos pasó el año pasado aquí en la ciudad de Baton Rouge o lo que vimos en 2016, son cosas que están totalmente fuera de nuestro control, que vienen cuando quieren, hacen lo que quieren y realmente nada usted y yo podemos hacer frente a este tipo de acontecimientos. Y aprendemos sobre ellos. Ahora, es muy posible también que con ese terror o ese miedo que enfrentamos lo desconocido, también enfrentemos el libro de Apocalipsis. Para muchos es el libro que no se entiende, el libro más aterrador tal vez, donde aparecen revelaciones de plagas, guerras, invasiones, situaciones muy tremendas, a tal punto de que hay muchas maneras de leerlo, hay distintas interpretaciones de leer la Biblia, y algunos lo ven como algo que pasó en el pasado y nunca más va a suceder, algo que todavía las cosas no sucedieron, van a suceder en el futuro. Otros ven como que esto es una alegoría, simplemente es una expresión poética de la guerra entre el bien y el mal. Distintas personas ven, los teólogos ven, el Apocalipsis de distintos puntos de vista. Yo creo personalmente que sí está dirigido a los creyentes del primer siglo, obviamente vivían una situación tremenda de persecución. La historia nos cuenta, y lo vemos desde el libro de los hechos, que la iglesia empezó a ser perseguida a partir del asesinato de Esteban, pero luego a lo largo de la historia, hasta este momento que está terminando, el primer siglo de los años 90, que Juan es el que está escribiendo Apocalipsis, Juan es el mismo de los evangelios, es el mismo de las cartas, es el Juan el discípulo de Jesús, ya habían muerto todos los demás discípulos, la iglesia había estado perseguida, a veces más, a veces menos, pero este era un momento terrible en donde el emperador decidía, de que el emperador no solamente era el emperador, el que gobernaba todo Roma y todo el imperio romano, sino también era un dios y debía ser adorado como dios. Y obviamente los cristianos eran considerados hombres y mujeres que no amaban y respetaban y seguían las leyes, porque ellos no estaban dispuestos a inclinarse delante del César. Nunca iban a decir ellos que César era el Señor, que César era el Quirio, sino que nuestro Señor Jesucristo era. Así que cuando se escribe Apocalipsis, la palabra que gira alrededor del Apocalipsis es esperanza. Y si yo pienso el día de hoy, la palabra esperanza tal vez es la palabra que más anhelamos tener o anhelamos disfrutar o estar aferrados a algo. Tenemos un dicho en nuestros países latinos que la esperanza es que es lo último que se pierde. Hoy el ser humano está hambriento, desesperado de esperanza, sedientos, viviendo, buscando algo a que aferrarse. Porque nada de lo que el mundo nos fue dando a lo largo de los siglos nos da esperanza. Vamos a leer en la primera parte, hoy vamos a estar basándonos en Apocalipsis 1, desde el versículo 1 hasta el 8, el capítulo 1, los primeros versículos, y dice así, La revelación de Jesucristo que le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en esta, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaran, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Dónde se encuentra Juan, en este momento que él recibe esta revelación de Jesucristo? Dice el texto que Juan estaba, ese primer día de la semana, un domingo por la mañana, allá en la isla de Patmos. ¿Qué era la isla de Patmos? La isla era una isla, una isla cárcel, una isla donde el Imperio Romano enviaba a gente a ser desterrado. El apóstol Juan estaba allí por su testimonio de predicar el Evangelio de Cristo. La tradición dice que los discípulos, algunos fueron aserrados, otros crucificados, pues, boca abajo. En el caso de Juan dice que inclusive fue intentado ser sumergido en aceite. Así que estaba sufriendo por Cristo una tremenda persecución y viviendo aislado de la comunidad. Pero ese día, esa mañana, el Señor habló con él. Quiero comenzar rápidamente, y espero que usted se anime con este libro, y usar el texto con una lapicera, una pluma, un marcador. Marque adelante de todo el primer, la primera frase que aparece allí en Apocalipsis. La revelación de quién? De Jesucristo. A comparación de los otros libros de toda la Biblia, que comprendemos, estamos de acuerdo y afirmamos, estamos confiados que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, que de Génesis y Apocalipsis es palabra de Dios. Pero, en especial, este libro es una revelación directamente del Señor Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder. Mis hermanos, el primer punto que tenemos que ver, que es la revelación de Jesucristo. Otra cosa que la palabra Apocalipsis, por ejemplo, para poder pensar qué tiene que ver Apocalipsis con la revelación de Jesucristo. Bueno, Apocalipsis se traduce literalmente como revelación o la intención de quitar el velo, desplegar el velo, abrir los ojos para poder ver. Entonces, sólo esta palabra nos saca el mito de que el Apocalipsis es un libro raro, difícil de entender. Es revelación de Cristo y es fácil de entender de acuerdo a su palabra. Si somos capaces de, como dice el título de hoy, ¿hay un código secreto? No, no hay ningún código secreto. Es la revelación de Cristo para todos. Es nuestra revelación de Jesucristo. El mismo Jesús se sentó en su escritorio allá en el cielo para escribir esta carta a sus hijos. Permítanme esta manera de expresarlo, pero es el mismo Señor que está compartiendo. Así que Él lo da a conocer por dos propósitos, dos razones. Una, para contarles, para manifestarles a su siervo las cosas que vienen. Pero también lo hace a través de un sistema. Él lo hace a través de su ángel que envía a su siervo Juan para que ha dado testimonio de esta palabra. La otra palabra clave, tal vez, en este texto es la palabra, mi siervo Juan. Hoy por hoy podemos usar esta palabra siervo como una manera muy simple. Pero la palabra siervo significa literalmente esclavo. Esclavo de Jesucristo. Esclavo es una persona que no tiene derechos, no tiene control sobre su vida, sino la tiene su amo bueno. Así es Juan con nuestro Señor. Él es esclavo de Cristo. Y a veces me hace pensar nosotros cómo manejamos nuestra vida, el control de nuestra vida con Jesucristo. El verso 3 es un verso precioso. Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan. Uno podría resumir allí todo el apocalipsis. Es más, podría resumir ahí toda la palabra de Dios. ¿Qué importancia en leer? Aunque aquí es más específico, habla de una persona que lee y los que oyen, los que guardan. Parecería ser que está hablando, bienaventurado aquel que va a leer esta carta delante de la congregación y aquellos que la van a escuchar y aquellos que la van a poner en práctica. Pero realmente podemos decir y estar seguros que la importancia de leer la palabra de Dios. Pero hay toda una secuencia. Cuando uno lee, también tiene que escuchar. Pero no solamente escuchar, sino también guardar. ¿Y qué significa guardarla? Lo que significa poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros, domingo tras domingo, o estudio bíblico tras estudio bíblico, escuchamos la palabra, la leemos juntos, escuchamos juntos, pero no la ponemos en práctica. No la ponemos en práctica. Mis hermanos, esto es un desafío tremendo. Santiago va a decir, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque te engañas a ti. No nos engañamos a nosotros mismos. Hay que escuchar con tu corazón y hay que disponer a entender el libro, guardarlo y ponerlo en práctica. Bien, sigue diciendo la palabra del Señor algunas enseñanzas muy importantes para nosotros este día. Pero yo quiero dedicarme unos segunditos para hablar en el 4. Es Juan el que habla, las siete iglesias que veremos más adelante. Pero quiero detenerme en este concepto. El que es, el que era, el que ha de venir, y los siete espíritus delante del trono y de Jesucristo. Es una expresión directamente que habla de la Trinidad. Habla de Dios Padre, del Espíritu Santo y habla de Jesucristo. Otra cuestión muy importante que quiero resaltar es que dice que Jesucristo nos ama. Si usted lee en su vida, tal vez va a encontrar en pasado, tal vez, pero el texto original dice, está en presente, que Él nos ama. Jesús te ama, te ama hoy, te ama ahora mismo. Y nos lavó con su aresí, nos lavó de forma pasada. ¿Por qué quiere decir que nos lavó? Porque Jesucristo murió una sola vez y para siempre en la cruz por nuestros pecados. ¿Sí? Y también, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio una nueva herencia, es cierto, pero también nos da responsabilidad. Ser sacerdote, ser puentes. Unir la palabra sacerdote significa puente. Unir, así como el sacerdote del Antiguo Testamento representaba a Dios ante el pueblo y al pueblo delante de Dios, ustedes y yo tenemos que ser sacerdotes, unir a Dios con la humanidad, compartir del Señor Jesucristo con su vecino, con su familia, con cada uno de ellos. Y para terminar, algo precioso y tremendo. Hoy aquí viene entre las nubes y todo lo que verá. Mis hermanos, la venida de Cristo no va a ser en secreto. La venida de Cristo va a ser así como se fue en las nubes, así va a volver. Y todo ojo lo verán, lo verán todos. Todos, esto de que algunos lo van a ver, que tal vez ya vino, que no vino, que algunos lo vieron. Él va a venir y todos lo van a ver. Y lo que los traspasaron, dice, aquellos que lo mataron, aquellos que fueron dañinos con él, lo van a ver, se van a arrepentir, tendrán que llorar. Así también como aquellos que no lo han reconocido, será un momento de dolor y para ellos. Y termina el texto con una expresión única, cuando dice, quién es el que está firmando, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, omega es la última. La idea de principio, fin, de todo lo que es, lo que era, lo que va a venir. El todopoderoso es el que está dando esta carta. Mis hermanos, espero que lo anime. El libro Apocalipsis es un libro de revelación. Dios está revelando y no con códigos secretos, sino con un corazón abierto y mostrando cómo es. Y una cosa que quiero que usted se vaya, que él lo ama y que él va a venir y todo ojo lo va a ver. El todopoderoso dice esto. Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Istruman Español, aquí en la ciudad de Baton Rouge. Y con ánimo los bendigo y que disfruten esta semana. Y los animo a que si no tienen donde congregarse este domingo, nos visite en Istruman. Allí en la Airline Highway y la autopista número 12, en un tremendo lugar para que podamos estar juntos. Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al alir el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, que alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría. A mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.